Inmediato a San Juan de la Maguana, allí nuestra corresponsal en la zona nos tiene detalles también de lo que ocurrió con la tormenta aérica en esa parte del país. Señores, esto es cobertura continua y como les había dicho y les había adelantado, un compendio de todo lo que pasó, todo lo que pasa y seguirá pasando. Desde las 10 de la noche, que empezamos con Pichirilo, el presidente de la Defensa Civil, el director de la Defensa Civil, Jim Suriel, ya un periodista puertorriqueño, una periodista haitiana, todo el mundo ha estado en esta cobertura como colofón para darle a usted lo mejor. Ahora nos vamos con Doris Paniagua desde San Juan. Muchas gracias, continuamos aquí desde San Juan de la Maguana con esta cobertura especial, siguiendo a Erika. Aquí en San Juan de la Maguana se empezaron a sentir las lluvias y los vientos, sin embargo las autoridades no han evacuado a las personas de las zonas de peligro. Nos trasladamos al sector Mesopotamia y en la zona no notamos movimiento de las entidades de socorro. También estuvimos por el estadio Hermanos Suárez, que es el lugar designado como centro de refugio y hasta el momento no hay personas allí. Es todo lo que tengo hasta el momento, regresamos con ustedes a los estudios, con esta cobertura especial, siguiendo a Erika desde San Juan de la Maguana. Excelente trabajo de nuestros reporteros. Tenemos en Santiago hasta ahora que no se han producido consecuencias que lamentar producto de la tormenta Erika. Qué bueno, señor. Aunque las instituciones correspondientes dicen que mantienen un constante monitoreo sobre la situación. Para hablarnos de esta y otras informaciones tenemos a nuestra compañera en Santiago, Ileana Rosario. Muy buenas noches y muchísimas gracias. En este viernes nosotros por supuesto también formamos parte de esta cobertura especial de seguimiento al paso de la tormenta Erika por la República Dominicana. Y en el caso de Santiago, abordamos y hacemos un sondeo por instituciones que informan con respecto al paso de la tormenta. En primer lugar, el aeropuerto internacional del Cibao confirma que sus operaciones son normales a raíz de la alerta de la tormenta. Sin embargo, se mantienen en observación al desarrollo del fenómeno. La terminal aeroportuaria comunicó que se han tomado las previsiones necesarias en materia de seguridad operacional en caso de ser afectados por la actividad atmosférica. Dicen que estas previsiones se han tomado también en todas las instalaciones del aeropuerto. También dice que de acuerdo a la amenaza del fenómeno y obviamente a las alertas emitidas que pueda esto representar en la zona. De igual manera también en el hospital Cabral y Baez pues han tomado medidas preventivas también reforzando áreas específicas. Sobre todo porque recordamos que es un centro que se mantiene en remodelación, en coordinación con la defensa civil. Y los organismos que forman parte del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta. Pues estos han hecho sus análisis para reforzar áreas específicas como lo es la emergencia. Se han impartido instrucciones pertinentes de acuerdo a los protocolos establecidos. Esto de acuerdo a las informaciones emanadas por los representantes de ambas instituciones. En otra información y ya en este caso no relacionado de manera directa con la tormenta, nos trasladamos a Río San Juan. Y es que las oficinas de INAPA en esta demarcación fueron cerradas. Y esto por una presunta deuda que tiene esta compañía con el propietario de las instalaciones en donde se encuentran ubicadas estas oficinas. El propietario del lugar donde funcionaba la oficina comercial del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados le impidió la entrada a los empleados que laboraban en esta institución gubernamental como consecuencia de una deuda que de manera extraoficial trasciende que alcanza unos 396 mil pesos por concepto de unos 22 meses de alquiler. La información del cierre de estas oficinas fue confirmada por autoridades de INAPA, sin embargo no confirman el monto de la deuda. Obviamente también es un caso al que estaremos dando seguimiento. Y en una información de último momento que nos llega a nuestra redacción en NCDN, resulta que en Tamboril, un municipio de esta provincia de Santiago, un bombero resultó electrocutado. De acuerdo con las versiones dadas por algunos testigos, éste se encontraba encima en el techo de una casa, pues removiendo algunas ramas que habían caído en este municipio. Y es entonces cuando es impactado por un alambre, un cable del tendido eléctrico que cayó encima del zinc e hizo contacto. Hasta el momento el joven ha sido identificado como Kenny Santana, de acuerdo a las informaciones que nos confirman prácticamente en estos breves instantes. Y también nos dicen que fue trasladado al hospital infantil doctor Arturo Grullón por tratarse de un menor de edad, ya que tiene apenas 17 años de edad. Dicen que su condición es estable, obviamente, dentro del estado delicado en el que se encuentra, ya que según las informaciones presenta, quemaduras de tercer grado. Daremos también seguimiento a estas quemaduras de este bombero que reiteramos, nos enteramos ahora del último minuto, que resultó electrocutado cuando se encontraba realizando trabajos pertinentes a su labor como bombero en el municipio de Tamboril. Así que estaremos ampliando esta información en nuestras siguientes emisiones informativas. Mientras tanto, retornamos con ustedes a los estudios.